Hoy, 8 de marzo, un día tan especial para todas las mujeres del mundo, sobre todo las mujeres dominicanas. Pero muy especialmente quiero enviar un fuerte abrazo a todas las mujeres de nuestra Universidad Autónoma de Santa Cruz. El apoyo femenino ha sido integral. En la universidad tenemos aproximadamente un 35% de la matrícula profesoral que es mujer y esto va en aumento porque ya las mujeres están integradas en las ciencias, en lo que es trabajo social, en lo que es la sociología, en lo que son las humanidades y sobre todo las ingenierías. Ahí se ha roto paradigma. Y decirles a las mujeres que no hay límites en el mundo, que nosotros podemos lograr todo lo que nos propongamos. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.